Hola, buenas a todos. Bueno, estoy haciendo este vídeo para dar apoyo a toda esa gente que está pasando mal estos días a causa del coronavirus y, bueno, vienen tiempos difíciles cuando tenemos que estar más fuertes y más unidos que nunca y, bueno, conjuntamente con ECOGP queremos mandarte todo nuestro apoyo y nuestra fuerza para superar este difícil momento y dar pronto gas. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!